Te regalas el quichito titulado Loco de Amor Loco de Amor Con una noche de amor No es lo que yo quiero ante ti Es mismo que el tiempo así Y no se ve de amar, no, no Un tiempo completo de amor No es lo que yo quiero en verdad Amamos siempre contigo Para la eternidad Con una noche de amor No es lo que yo quiero ante ti Es mismo que el tiempo así Y no se ve de amar, no, no Un tiempo completo de amor No es lo que yo quiero en verdad Amamos siempre contigo Para la eternidad Es que nada compensa un segundo de mi vida junto a ti No es lo que yo quiero en verdad Es que nada compensa un segundo de mi vida junto a ti De lo que yo quiero en verdad Que no lo puedo imaginar Que no lo puedo imaginar mi amor Tengo ansia de verte De que escribamos entre tú y yo El primer capítulo de amor Que daniza nuestra historia No me importa lo que hable mal de mí Es que contigo quiero ser bella mujer Es que la niña de mi ser yo seré tú Como mi vida me deja de vivir No me importa lo que hable mal de mí Es que contigo quiero ser bella mujer Es que la niña de mi ser yo seré tú Como mi vida me deja de vivir No me importa lo que hable mal de mí No me importa lo que hable mal de mí No me importa lo que hable mal de mí No me importa lo que hable mal de mí Por ti, por ti Yo vivo loca de amor Por ti, por ti Yo vivo loca de amor Por ti Por ti, por ti Yo vivo loca de amor Por ti, por ti Yo vivo loca de amor Por ti Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh La familia Pochito, sintonía Es que no me convenza un segundo de mi vida junto a ti De los velos tan grandes que no lo puedo imaginar, mi amor Tengo ansia de verte, de que escribamos entre tú y yo El primer capítulo de amor que denisó nuestra historia No importa lo que es el demás de mí, es que contigo quieres ser bella mujer Es que la niña de mi ser y no seré tú, como mi vida me deja de vivir No importa lo que es el demás de mí, es que contigo quieres ser bella mujer Es que la niña de mi ser y no seré tú, como mi vida me deja de vivir ¡Ay, ay, ay! ¡A caballo, a caballo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Por ti, por ti, por ti, yo vivo loco de amor Por ti, por ti, por ti, yo vivo loco de amor Por ti, por ti, por ti, por ti ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! ¡Ay! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!